Y luego está el decimal periódico mixto, que tiene una parte decimal no periódica, y otra que es un decimal, ¿vale? Entonces, que el número n es olvidado. Se ponen números multiplicados por un concilio de tanto cero como decimales adecuados. 3. ¿O no? ¿Sí o no? No sé, vamos a encontrar esa manera. Ah, no, no. Y luego se ponen números multiplicados por un concilio de tanto cero con los decimales adecuados del periodo. Bien. 41. Con lo cual, al restarlo, me quito todos los decimales periódicos. Y eso sería. 990 n es igual a... Toda vez se me acuerdo ahora. Una. Una. Y otra. Y otra. Y luego esto habrá que simplificarlo, si es posible. No se puede. No se puede. Una lástima. Otra manera de verlo es. Se pone el número n. Luego se resta esta parte. La parte que no está en el periodo. Y luego abajo se pone. Tanto 9 como decimales estén en el periodo. Y tanto cero como decimales estén afuera. Y me queda lo mismo. Es una manera más comprimida de hacerlo. Que te puedes aguardar rápido. O si tienes que hacer muchas cosas rápido, esa manera es más práctica. Que hace todo esto. Yo te digo, yo quiero que sepa lo que estamos haciendo.